...de la sequía que está golpeando a todos los municipios de la zona chiquitana del departamento, especialmente al municipio de Roboré, donde 25 comunidades ya se han reportado están sin agua. La sequía y los incendios han ocasionado que varias comunidades se vean afectadas. Muchas están sin agua y son abastecidas por el municipio de Roboré. Autoridades creen que la situación empeorará debido a que hay cenizas en los arroyos. La gran mayoría de las comunidades, si no todas, están con el problema de abastecimiento de agua y nosotros estamos hablando de 32 comunidades. Dentro de lo que es el desastre hemos identificado 22 afectadas directamente, pero de manera general la sequía está afectando al 100% de aquí, del municipio de Roboré. La preocupación es constante, ya que una lluvia podría hacer que el suelo contaminado sea arrastrado por el agua, hasta las cañerías que la llevan por ravedad a las comunidades, dando paso a infecciones. En San Lorenzo Nuevo, San Lorenzo Viejo, Quitunuquiña, Yororobá, Peniel, tenemos en San Lorenzo de Tucavaca, si bien no es un sistema por gravedad, es un sistema de bombeo que en este momento está con muy poco caudal y están necesitando agua también. Santiago de Chiquito, una comunidad emblemática que tenemos acá en nuestra misión jesuítica, está racionando el agua en este momento. Aseguran que el proceso será lento, por tal motivo aún se sigue necesitando ayuda para las comunidades que se dedican a la agricultura y ganadería.